¿Qué es la orquesta? La orquesta de las parejas le vino a dar un tinte totalmente diferente en lo cultural, en la ciudad de las parejas no había violines, no había violas, ni violoncelos, no había papás que se sentaran en casa del Bicentenario a ver cómo su hijo junto con otros más de 100 chicos tocaban en forma conjunta. Es increíble lo que hemos logrado con esta orquesta federal de chicos que conocieron por primera vez el mar, que fueron a Córdoba, que tocan, que leen música, que tres veces por semana están contenidos en Casa de la Cultura. Eso nos lleva a pelearla por donde se necesite ir. Así que bueno, estuvimos reunidas con la directora de Política Socioeducativa del Ministerio de Educación de la Nación y junto a su secretario hace 15 días en Buenos Aires, junto al intendente Horacio Compagnussi. Nos plantean de que este presupuesto lo han enviado a las provincias y que ahora en más la provincia es la encargada de administrar esas orquestas. La semana pasada nos ha atendido muy amablemente Federico Pagli, también encargado del Ministerio de Educación de la provincia del tema de orquestas. Él nos plantea que ese presupuesto que tenían las parejas no se le ha enviado, así que bueno, ahora estamos en este proceso de acordar y de pedir donde corresponda. Ya nos hemos vuelto a comunicar con el Ministerio de Educación de la Nación. Bueno, y ellos quedaron comprometidos en destrabar esta situación entre nación y provincia para ver, bueno, dónde queda marcada esta orquesta de las parejas. Nuestra orquesta pertenece al programa de orquestas y coros del Bicentenario con una característica que, bueno, que directamente se administraba. Era el convenio, está hasta el 2017, obviamente se ha caído, pero la idea era siempre los arreglos, digamos. El convenio, la firma fue entre el Ministerio de Educación de la Nación y el municipio, no estaba provincia de Santa Fe, el gobierno de la provincia ha metido. Entiendo, diga que el mayor costo pasa por la cobertura de las obras cátedras de los profesores, digamos, que no eran pocos, eran varios profesores. No, son 13 profesores porque los chicos tenían tres veces por semana, un día un encuentro con su profesor, otro día con el profesor de Educación Musical y el último que era con su profesor dos horas y dos horas de ensayo general con el director. Pierde la esencia, si uno dice, bueno, que los chicos aportando a lo mejor algún dinero puede reflotarse, pero pierde la esencia, digamos, de lo que era el proyecto. Sí, sí, también es discutible, hasta pierde la esencia, yo lo escuchaba a Claudio Spector el otro día, quien es el que vino. Las cosas no se hacían porque sí, acá nosotros tuvieron, fue el director de todas estas, fue el director del programa, él nos ha venido a visitar, él tuvo reunión con cada profesor para ver qué perfil tenía, porque estaba convencido de que los chicos aprenden junto al otro y con el otro y esto de que dejen de ser una orquesta que tenga la organización desde el Ministerio de Educación de la Nación, ya también nos va a impedir esto que sucedía, que era tan maravilloso, que eran capacitaciones en Córdoba y encontrarse chicos de distintas provincias, o sea, trae sus complicaciones para el futuro, es una orquesta que en cuanto a costo a la municipalidad le es muy difícil sostener, también lo entendemos, si la provincia nos dice que no está nuestro presupuesto, que también sea difícil de sostener desde la provincia, así que bueno, seguiremos investigando. Mientras tanto, ¿qué hacen los chicos? Digamos, siguen con las clases de cada instrumento aquí, no tienen los instrumentos en su casa, ¿cómo quedó? Los chicos tienen con un comodato, con la firma del padre, sus instrumentos en su casa y bueno, y en las horas de banda que tiene el municipio se está tratando de sostener por una buena, muy buena disposición de su profe Hernán Bertero, de Federico Sigris, se está tratando de sostener a esos chicos por lo menos para no perderlos del todo, pero bueno, si alguno se va perdiendo es lamentable, pero tampoco podemos sostener a esos chicos si no están los cargos, si no está el compromiso, hay cuestiones de responsabilidad que ni nosotros ni las orquestas que funcionaban en las escuelas pueden recibir hasta que no esté claro donde haya contratos firmados y demás, así que bueno, seguiremos gestionando, el municipio está muy interesado que esto siga, después veremos si hay que buscarlo a otra vuelta, pero la idea ahora sí es la última llamada que la tuve en el día de ayer, en donde Nación se compromete a directamente hablar con provincia y bueno, nuestra tarea es movernos todos los días, llamar todos los días y bueno, y hacernos presente y viajar las veces que sea necesario.